Un ángel llamado Miguel relata la vida de un joven que lo perdió todo a causa de las drogas, incluso su propia vida. Hoy, su familia hace cátedra en colegios y universidades, llevando el mensaje de Miguel para que más jóvenes se alejen de esta mortal adicción. Un ángel llamado Miguel es la historia de un preso que quiso escribir sobre su propia historia. Como esa persona muere, entonces me toca a mí como mamá recoger ese rompecabezas y armar este libro para poderlo hoy hacer de él un proyecto donde queremos que todos los jóvenes lean este libro. Gracias a la Corporación Universitaria Lasallista del municipio de Caldas, Marta Gilma Vélez, madre de Miguel Ángel, logró recopilar los escritos que durante meses su hijo realizó desde una cárcel del país. Que este libro les llegue a todas las personas que puedan tener una prevención sobre la droga para poder tener el coraje de decirle no por primera vez a la droga. En esta crónica, Miguel Ángel relata la realidad del mundo de las drogas y lo terrible de la vida en prisión. Su familia al perderlo hace extensivo un mensaje que esperan toque la vida de muchos jóvenes del país. Muy especialmente para el municipio de Urrao, esta es una invitación que hacemos desde la Corporación Crece. Tenemos un equipo de trabajo dispuesto y listo para ir hasta su institución, para hablar primero con nuestros profesores y contarles esta historia para que trabajen con sus hijos. Tenemos también un equipo listo para trabajar y denunciar ante los padres de familia, hacer una alerta de mire su hijo, esté con su hijo, porque somos las familias, las primeras personas que tenemos que apoyar a nuestros hijos. Y citando el libro de un ángel llamado Miguel, hago referencia a que muere Miguel Ángel y nace una vida nueva. Con la invitación al acompañamiento continuo de nuestros niños y jóvenes, me despido desde la ciudad de Medellín. Sara y Joana Ramírez, Noticias Aopur Televisión.